¿Por qué me molesta que estés a su lado? Porque si tu nombre lo tengo callado Tal vez siento miedo, quizás no he borrado Aquellos momentos que tú te has llevado Estoy confundido, me encuentro asustado No sé si te quiero o ya te he olvidado A veces quisiera romper mi pasado Te sueño en mis noches con él a tu lado Si tú me pides que yo vuelva te diré Que nunca, nunca de un lado me marché Que mil amores me quisieron ya lo sé Pero a ninguno yo cambié por mi mujer Cada minuto que la vida me quito Está marcado como tú en mi corazón Cada momento es el sonido de tu amor De tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós Estoy confundido, me encuentro asustado No sé si te quiero o ya te he olvidado A veces quisiera romper mi pasado Te sueño en mis noches con él a tu lado Con él a tu lado Con él a tu lado Si tú me pides que yo vuelva te diré Que nunca, nunca de un lado Que nunca, nunca de un lado me marché Que mil amores me quisieron ya lo sé Pero a ninguno yo cambié por mi mujer Cada minuto que la vida me quito Está marcado como tú en mi corazón Cada momento es el sonido de tu voz De tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós Si tú me pides que yo vuelva te diré Que nunca, nunca de un lado me marché Que mil amores me quisieron ya lo sé Pero a ninguno yo cambié por mi mujer Cada minuto que la vida me quito Está marcado como tú en mi corazón ¡Gracias!